¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ya sabréis, la pretemporada está en marcha, está rodando la bola y ya empiezan los primeros partidos amistosos. Por ejemplo, en el caso aquí de mi Sporting de Gijón, ya hicimos una mini gira portugués, donde, bueno, jugamos tres partidos, perdimos dos, empatamos uno, sacamos conclusiones y, por ejemplo, en mi caso es que no hay que ir más a Portugal a hacer allí pretemporada porque nos pintan la cara, ¿no? Pero bueno, ya lo habréis visto también en la Eurocopa, se han implementado algunas nuevas leyes, algunas nuevas normas de cara al fútbol este año 16-17 y posteriores. Y es lo que vamos a hablar hoy aquí, por ejemplo, tendremos la clásica de que ahora en el medio del campo ya no están dos jugadores, ya no hace falta dar el clásico pas hacia adelante para luego jugarla hacia atrás y eso lo vamos a analizar ahora, entre otras. A priori tengo 12 aquí seleccionadas, no sé si habrá alguna más, pero estas son, digamos, las 12 más notables, las 12 más a tener en cuenta, por ejemplo, cuando sucedan en la realidad, cuando sucedan en un partido, no, estoy de penalti y expulsión. No, porque a lo mejor cambió la norma y es de lo que venimos a hablar hoy aquí. Dicho esto, me molaría que reventarais el like, que comentarais si ya sabéis alguna norma que yo no haya dicho por aquí o que os parecen, si cambiaríais alguna, si no aceptaríais alguna otra. Y nada, suscribiros para pillar sitio y no perderos ningún vídeo. Dicho esto, vamos a empezar y vamos ya con la primera norma. Empezamos por el césped. ¿Qué pasa con la hierba? Que ahora puede ser fusionada de hierba natural junto con hierba artificial. Algo fácil, sencillo y para toda la familia. La segunda norma se aplica para la gente que no está jugando, para la peña que está en el banquillo, utillero, suplentes, entrenador y demás. Antes, si entraban al campo sin permiso del árbitro, se daba un voto neutral y no sé si podría amonestar o no a los jugadores. Eso no sé si se mantiene y si lo puede hacer ahora. Pero si ahora alguien entra sin consentimiento del árbitro al campo, ¡zas! Falta que te crío. E imaginar que están siendo atacados y entran al campo. Pues si está dentro del área nota, se puede señalar incluso penalti. Además, si alguien fuera del campo evita un gol, imaginaros que anda por ahí alguien, yo qué sé, el médico que viene a atender a uno y está dando la vuelta por detrás de la portería. Hay un ataque, hay un remate, el balón va para adentro, el médico cruza, se tira y evita el gol. Porque ya se vio, ya se vio con recoger pelotas, ya se vio con gente por ahí, ¿no? Incluso con suplentes. Pues el árbitro, si ve que el balón iba para adentro, claramente puede dar gol. O sea, la jugada no habría ni que hacer un penalti, ni hacer un bote neutral, ni nada. Simplemente el árbitro tendría la potestad de señalar gol. Una ley, bueno, pues para mantener un poquitín a raya a la gente que anda por fuera. La tercera norma se aplica para las equipaciones, ¿de acuerdo? Ya sabéis que hay jugadores que debajo de los pantalones llevan calentadores. Pues ahora los calentadores tendrán que ser obligatoriamente del color del pantalón para que no haya ningún tipo de confusión y demás. Y aparte, si algún jugador necesita cambiarse las botas y sale fuera del campo, ya no necesita esperar a que el árbitro principal le dé permiso para entrar. Ahora el cuarto árbitro puede dejarle entrar al campo sin esperar, pues eso, la clásica de que empiece el árbitro ahí a echar un poquitín de cuento, que no mire para la banda o lo que sea y el estadio se ponga nervioso. Pues ahora el cuarto árbitro tendrá el poder de dejarle entrar a los jugadores al campo cuando salgan a cambiarse las botas. Ahora vamos con los árbitros, los jueces, la ley, los que mandan durante el partido y durante antes del partido. Porque según esta nueva ley, en el momento en que entren ya, pues digamos, al césped a inspeccionar el campo, a mirar cómo está, pues yo qué sé, si están bien los banderines, lo que hacen los árbitros o clásico antes de que empiece siquiera el calentamiento, ya pueden expulsar a los jugadores. O sea, que tú sales al campo y te encuentras por ahí con, yo qué sé, con Pepe, y te dices Pepe, ¡eh, árbitro, maricón, qué tal! Pues coge el árbitro y dice, sí, pues roja, ya toma por culo, tú ya no juegues. Y eso antes de que empiece todo el tinglao. Así que, ojito con los árbitros y ojito con las bromas ahí antes de que empiece el encuentro. Además, no podrán sacar amarillas, o sea, solamente podrán expulsar durante ese periodo, antes de que empiece el encuentro. Si les apetece sancionar a alguien, no puedes decir, oye, que vas a empezar el partido con amarilla. No, no, tú ya roja y venga ya directamente tu equipo empieza con uno menos o empieza, pues, digamos, sin poder alinearte a ti. Eso sí que no lo sé, no lo especifica o no lo encontré, pero no dice si empezaría tu equipo con un hombre menos o si sería, pues, por ejemplo, como cuando te expulsan en el banquillo, que, a ver, no pasa nada, te expulsan en el banquillo, pues, oye, los once que están en el campo no afecta. Creo que será así, creo que no pasaría nada en caso de que estés, por ejemplo, calentando, se te vaya ahí un hijoputa y demás por la boca hacia el árbitro y el árbitro diga, uy, me estás insultando, pues, roja. Pues, entiendo que sea que pueda poner a otro jugador, que no empiece con bien. Ostia, casi parto el codo. Y aparte, los jugadores lesionados también, los árbitros ahora no obligarán a que se les saque fuera para ser atendidos. Ahora podrán ser atendidos dentro del campo, lo cual implica, creo yo, que se perderá más tiempo. Pero bueno, si luego lo añaden, todo se ha dicho. Y hablando un poco de añadir tiempo, ahora cuando los jugadores paran para beber, eso también se añade. O sea, no es tiempo, digamos, de, oye, es que esto hay que hacerlo porque si no voy a morir. No, no, pues tú paras a beber o se para el partido para que la peña beba, pues eso se añade. No pasa nada, tenemos agregate. El saque inicial, eso ya lo habréis visto seguramente en la Eurocopa, cuando se pone ahora solo uno en el medio del campo y pasa el balón hacia atrás. Ya sabéis que antes se ponían dos y tenían que dar un paseín hacia adelante, porque el balón tenía que ser inicialmente arrancando hacia adelante y luego ya la jugaban de cara. Ahora ya, con un tío en el medio del campo, la sacan para atrás y listo. Eso creo que va a estar bastante bien, sobre todo para el FIFA, para la puta cerdada de cuando sacas de medio y empiezas a correr, pues por lo menos ya que tengan que empezar desde un poquitín más atrás, ¿entiendes? Para poder levantarlos antes, eh... y es lo que hay. Entramos en tema penaltis. Imaginaros que llegan a una tanda dos equipos, uno con 11 jugadores y el otro con 9. Pues el equipo que tiene 11 jugadores deberá descartar automáticamente a dos, que no tirarán en ningún caso para que sea un 9 contra 9. Y de esta manera, el equipo que juega con 9 jugadores repetirá tantas veces jugadores como el equipo que tiene 11. De esta forma, no hay... Imaginaros que tiene 5 jugadores muy buenos tirando y 4 muy malos el equipo de 9. En caso de que juegasen 9 contra 11, tendrían más posibilidades de repetir los jugadores buenos. No sé si me pilláis. Entonces, de esta manera, se iguala. El equipo que tiene 11 podría, digamos, descartar a sus dos peores lanzadores. Y de esta forma estaría equitativo el número de lanzamientos en caso de que pasaran de los 5 iniciales. Digo yo que es una ley bastante lógica y bastante a tener en cuenta, pues más que nada, para que si, por ejemplo, yo no sé qué da el caso. O sea, no creo que ningún equipo lo haya hecho, pero que falten 30 segundos y automáticamente diga Bueno, pues vamos a hacer que se nos expulsen 3 jugadores para quedar con 8 jugadores. Y de esos 8 ponemos siempre a tirar 5, los 5 primeros, que sean los 5 mejores. Y luego los otros 3, pues bueno, dentro de lo que cabe, que no sean muy malos. Entonces se repetirían, tirarían 8 y los otros tendrían que tirar con 11. De esta manera, se equipara. Creo que lo dejé bastante claro. Si no, pues, buscarlo por internet y leerlo y volveros locos, como dicen. ¡Fueras de juego! Hay la clásica del fuera de juego de uy, que tiene el pie por delante, uy, que tiene la mano por delante. A partir de ahora no cuentan ni piernas ni manos. No os cuenta el cuerpo, cuenta el torso. Al menos eso ley. Con lo cual, lo de uy, es que tenía la mano por delante, ya no vale. Y el fuera de juego se sacará donde el receptor del balón, que está en fuera de juego, lo pille. Imaginaros que meten un patadón desde el área al portero hasta el otro lado y ya estaban fuera de juego, pues no va a pitarse el fuera de juego en el centro del campo, porque saca desde su campo, ¿no? Se pitaría, perdón, se sacaría donde el jugador recibe la pelota. Más fácil que facilín. Vale, chicos, entramos en el tema tarjeta roja, la clásica de, hostia, y el último jugador tiene que ser tarjeta roja. Eso ahora cambia, se reduce el castigo, hay que tener en consideración un tema. Y os lo voy a leer para que quede bien claro y luego lo analizamos. Desaparece la tarjeta roja inmediatamente por abortar una ocasión manifiesta de gol. A menos que haya agarrón o empujón, no hay opción de jugar el balón ni intención o su conducta sea claramente merecedora de tarjeta roja. O sea, me explico, imaginaros, balón largo, va al delantero, va al portero, llega por un poquitín el delantero, regata al portero. El portero se tira abajo y lo levanta, sería falta y sería amarilla, ¿de acuerdo? No sería tarjeta roja porque es un balón dividido al que el portero llega un poco tarde. Otra cosa es que arranquen desde el medio del campo, que vaya al defensa corriendo detrás, que vea que no llega, que lo agarre y que lo tire. Eso sí sería roja, evidentemente, una levantada terrible sin balón o, pues lo he dicho, que ve que llega y que mete un empujón o tal así, eso sí sería roja porque no haces ademán de jugar el balón, no haces intención de jugar el balón. Y aparte, tarjeta roja también será toda intención violenta. O sea, la intención violenta se castigará con tarjeta roja. Entiendo por intención violenta, por ejemplo, la patadina del año pasado de Cristiano Ronaldo a Nacho Cases, por ejemplo. Por poner un ejemplo así un poquitín tal, que el balón ya estaba tal, el Ronaldo soltó de una zapatá aquí en el muslo a Nacho Cases. Eso sería tarjeta roja, aparte porque es una agresión, evidentemente, pero intención violenta. Hay que tener en cuenta ese término porque puede dar bastante juego. Volvemos al tema penaltis. Se prohíbe la paradinha que además será castigada con cartulina amarilla. Tú puedes hacer antes, digamos, del penalti cualquier pijadina que quieras, pero en el momento en que empiezas la carrera ya tienes que ir hasta el final así. Evidentemente puedes ir más rápido o menos rápido, pero no pararte. Si te paras, amarilla. Y para los porteros que se adelanten de la línea también verán cartulina amarilla. Evidentemente creo que en ambos casos se repetirá el penalti. Otra ley que se pudo ver en la Eurocopa es la del cuarto cambio en la prórroga. Ya sabéis que en los partidos de 90 minutos puedes hacer tres cambios por equipo. Pero en los partidos que se juegue prórroga, ya sea Copa del Rey, Champions League, Europa League, la que sea partido con prórroga, el entrenador tendrá la opción de hacer un cuarto cambio para meter a alguien más de refresco y tener un poquitín más del equipo con soltura y con frescura. Bueno chavales, para la última he dejado la que para mí puede ser la más trascendental, la más vital, la más clave y es la del video arbitraje. Os voy a leer literalmente el tema porque yo creo que para los equipos pequeños, como pueda ser mi Sporting de Gijón, puede ser algo brutal. Sobre todo más que nada por el tema de los putos atracos que nos clavan pues partido tras partido en estadios, tras estadio incluso en nuestros estadios, o sea nos pintan la cara de cualquier manera. Véase si no por favor el 6-0 de la temporada pasada en el Nou Camp, véase eso por favor, véase si no por favor el Granada Sporting del año pasado, véase si no por favor el Rayo Vallecano Sporting del año pasado, véase por favor esos encuentros y luego diga que no nos roban, ¿de acuerdo? Vamos con ello y os la voy a leer literalmente porque quiero que quede bastante claro. El video arbitraje se experimentará durante dos años con acciones ceñidas a goles, tarjetas rojas, penaltis y errores en la identificación de jugadores. ¿Cómo será la movida? No sé si tendrán una especie de cabina a pie de campo, no sé si tendrán a alguien digamos en las cabinas de retransmisión, no sé cómo será la movida, solo sé que el árbitro de a pie, el árbitro de campo, tendrá conexión directa con uno o dos colegiados que estarán pues eso, en alguna parte del estadio, con su tele, con sus repeticiones, con su ordenador, con su historia para tener pues conexión directa con ellos y que en caso de que se equivoque, por ejemplo, oye que no tenéis que haber echado tarjeta al número 3, que era el número 5, pasarán por Pinganillo y hablarán directamente con él para que esas situaciones no queden en plan ahí, oye vaya Tongazu, vaya historia. No, se podrá solucionar durante el encuentro, no tendremos que esperar a apelación, no tendremos que esperar a historias de ese tipo. Evidentemente también para los penaltis, que supongo que será en caso de que sea un penalti que no se señale o un penalti que no sea y sí se señale, o sea, supongo que será tanto para pitarlo como para no pitarlo, en plan de que el árbitro pita un penalti que no fue, pues oye, se anula, esa jugada no vale y no hay penalti. Hay un penalti que si es y no se señala, pues oye, se para el juego y se señala el penalti. Y aparte también pues para las tarjetas rojas, supongo que será para las tarjetas que sean dudosas, que los de arriba digan, oye, que no fue roja directa, o sea, no es roja directa, es una amarilla o lo que sea. Para lo que no se utilizará, por lo que veo aquí, es para los fueras de juego. Para los fueras de juego no se aplicará, bueno, los fueras de juego ya sabéis que es ese salseo, pero con la ley de que ahora solo manda el torso, en teoría los linieres lo tienen más sencillo, simplemente tienen que fijarse en lo que viene siendo el tronco de la persona, no tienen que fijarse si está un brazo así, si está una pierna así. Así que bueno chicos, básicamente estas son las novedades, las nuevas normas, las nuevas leyes, cosas que hay que tener en cuenta de esta, de esta, para esta temporada 2016, 2017 y posteriores. Y bueno, espero que lo hayáis entendido, quiero que en comentarios pues preguntéis o lo que tengáis duda me lo dejéis ahí, qué ley creéis vosotros que será más trascendental, cuál os llama la atención, cuál creéis que será una puta mierda o lo que sea. Y bueno, yo como siempre os invito a que reventéis el like, espero que me dejéis ahí vuestro likeazo, que comentéis, que os suscribáis y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos y venga que ya está ahí el fútbol, nos queda menos de un mes, estamos a 24 de julio hoy, el Sporting arranca el 21 de agosto y ya tenemos ahí la salsa hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!